Un suscriptor me dejó un comentario que se preguntaba por qué Ronaldinho no fue convocado al Mundial de Sudáfrica 2010 y me pidió un video explicando los motivos de Dunga de no hacerlo. Es bastante simple la historia si conocemos un poco la trayectoria de Diño. Para empezar, siempre que se falla en una cita como es un Mundial, se extrañan los que no estuvieron. Y el Mundial que tuvo Brasil en 2010 fue bastante soso. De que Dunga no contó con Ronaldinho no era algo nuevo, ya que para la Copa Confederaciones de 2009, que por cierto ganó Brasil, tampoco le convocó alegando que el futbolista no se encontraba en un buen rendimiento futbolístico. Y sí, es cierto, esa temporada había dejado el FC Barcelona con actuaciones muy malas y recayendo en un Milan el cual él muy poco se tomó en serio. Pero para 2010 no es que haya recuperado del todo su buena forma, pero estaba teniendo actuaciones notables haciendo que el Milan luchara por el título de Liga, siendo además el máximo asistente de la Serie A y el segundo máximo goleador de su club. Hubo manifestaciones en Brasil para que éste volviera a vestir la camiseta de la selección, pero dicho deseo nunca pudo concretarse. Dunga se escudó con que ya tenía su equipo armado y no quería tocarlo. Un equipo que contaba con Kaká, Robinho, Luis Fabiano, Lirmar y por último Graffiti, quien a priori sería el que apartaría a Ronaldinho del equipo, un futbolista poco conocido. A palabras de Dunga, Ronaldinho no había aprovechado bien las oportunidades, pues si terminó como máximo asistente de la Serie A y segundo máximo goleador de su equipo, no siendo delantero centro, pues no sé qué esperaba Dunga que Dunga hiciera. Sinceramente, no sé si Ronaldinho hubiera hecho que Brasil ganara el Mundial de 2010, pero seguramente le hubiera dado más emoción, ya que el Brasil de ese entonces había perdido el jogo bonito. Aparte, Dunga estuvo inundado en más polémicas, puesto que no llevó tampoco ni a Pato ni a Adriano, sin contar que los aficionados de Brasil querían ver caras nuevas como Neymar y Ganso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les hubiera gustado ver a Ronaldinho en el Mundial 2010? Pónganlo en los comentarios. Si este video te gustó, por favor dale me gusta y comenta qué otro video quieres ver en este canal. No te olvides compartir, que así me ayudas muchísimo. Suscríbete para que seas al tanto de cuando suba un nuevo video. Sígueme en Twitter y en Instagram para estar más en contacto conmigo. ¡Un abrazo a todos! ¡Hasta otra!